Kimmy El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente Y en el medio de los dos, pasa el Cauca, pasa el Cauca Buscando el Magdalena Y en el medio de los dos, pasa el Cauca, pasa el Cauca Buscando el Magdalena El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente Por allá muy cerca Popayán, viene creciendo sin parar Y es que no puede comparar, su belleza natural Si yo lo pongo fui a probar, la miel de caña que se da En este valle es inigual, seguro se va a quedar El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Por que saldear, esto si tiene government Ah pues El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, el puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, donde mi negra sabrosa la pongo a bailar La pongo a gozar, la pongo a guarachar El puente para que está caliente Oiga vea, mire vea, con un Cali así ganamos la pelea El puente para allá Juanchito, que tiene el abuelo, que tiene agapito Allá con Oscar un rinconcito El puente para que está caliente El puente para allá Juanchito, que no tiene parte, no tiene igual Mi caña en donga ya es tradicional El puente para allá Juanchito, derecho a la octava tiene que coger Pasando el puente no se puede perder El puente para que está caliente Y en los compadres noche de gala Con clase y con cachetos está de bala El puente para allá Juanchito, donde el área florida encuentra madera Cerca palmira la primavera El puente para que está caliente Escondita y las y boné Sobre la quinta está Bilisquein El puente para allá Juanchito A todo señor, todo honor Larry, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para que está caliente San Nicolás y barrio obrero Vaya si avance un lunes primero El puente para allá Juanchito Y el concorde, men Vita Espinosa Vita Espinosa ConLEA 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 Defender